Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo hoy cansada y con calor porque hace un calor aquí que no se puede entender que estemos en septiembre y que haga este calor aquí en Galicia pero bueno, bienvenido sea que a mí me encanta el sol y la playa y para la semana ya va a llover, así que no importa Después de este rollo, hold IKEA Sí, me fui a IKEA el otro día porque me hacían algunas faltas, no me hacían falta algunas cosas y pues me fui a comprar al IKEA una hora y media de coche, calor, cansancio, lo que sea vueltas por IKEA, vuelves y tienes una bolsa llena y haces un hold para todas tus chicas ¿Qué más queréis? Bueno, vamos a empezar Me compré esto que es una cosa grande y transparente que es esto que lo venden como protector de escritorio es un plástico de estos, un mantelillo de plástico transparente que lo venden como protector de escritorio en la sección de cuartos en la zona de escritorios y yo lo utilizo para las tartas yo y más gente lo utilizamos para amasar el fondant encima porque es una superficie plana, no se pega si se pega le eches un poquito de azúcar y entonces lo uso para amasar el fondant entonces pues eso una superficie de estas guays más cosas compré casi todo para este tema de tartas y tal así que igual soy un poco pesada igual soy un poco pesada si os digo que en el canal Patridulces veis todos los dulces que hago bueno, me compré también esto que le llaman ahí Dromar y viene siendo esto el bajo que le podéis poner debajo a las tartas y aquí vienen varios modelos viene este de corazones este amarillo este fucsia y uno negro vale es un poco chorrada pero como es chorrada yo me la traje y más cosas estos mantelitos son tipo el grande el transparente pero más pequeños estos están en la sección de cocina de cosas de cocina le llaman Draya y pues los tienen ahí como para cortar y tal pero yo también lo uso como para amasar fondant otra de las cosas es esta tabla mesa que gira vale es una tabla que gira y me vale para decorar tartas y girarla gracias a Karina que me dijo que lo vendían en Ikea y esto vale para ir girando la tarta ir decorándola y todo el rollete ese vale o no vale más cosas velas esperar que me hundo aquí para coger las velas velas de vainilla en versión grande y en versión pequeña y millones de ellas me encantan me encantan son las tindra que huelen a vainilla muchísimo huelen genial me traje estas y otras repes para vivir me encanta huelen muy bien y luego también me traje gracias a Arroín gracias que sacó en un vídeo o en un blog o no sé dónde lo sacó la verdad creo que en un vídeo estos recipientes de Ikea para meter las brochas son unos recipientes normalitos pero súper bonitos y en ellos pues metía primero bolitas para que las brochas no se hundan aquí en la miseria metes unas bolitas y luego las brochas te quedan por aquí saliendo y como me parecieron tan súper monos y soy una copiona pues se los copié y me traje dos vale el nombre es el escurar no sé quién le pondrá los nombres a esto de Ikea por si queréis la referencia eso es vale y estos son tiestos son macetas están en la zona de macetas pero cada uno lo usa para lo que quiere y yo lo voy a usar para eso y me compré también pilas es importante tener pilas siempre pilas buenas bonitas y baratas y esto que son pues dos artilugios para la cocina pues para amasar o para amasar sí para alisar las tartas y para repartir y todo eso este artilugio le llama Envis vaya nombres y nada más no me compré nada más en Ikea yo creo que ya me valió además me olvidé una cosa cuando estaba pagando me di cuenta y tuve que recorrerme otra vez todo el señor Ikea horrible porque yo no entiendo no entiendo bueno sí lo entiendo que te hagan recorrer todo el Ikea porque así siempre picas en algún lado pero si te olvidas de algo volver a recorrerlo todo es horrible el Ikea bueno así que no volveré hasta entre unos meses compré ya todo lo que tenía que comprar creo así que nada espero que os haya parecido interesante el haul de Ikea y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!